¡Nuestra zona! ¡Nuestra zona! ¡Nuestra zona! ¡Nuestra zona! ¡Nuestra zona! ¡Nuestra zona! Me pido a ver estrellas tan de novia Y por ilusionarme y con tus besos de papel Me pido por confundir amor con compañía Y comprarme la idea de que un día tú me ibas a joder ¡Nuestra zona! ¡Nuestra zona! ¡Nuestra zona! ¡Nuestra zona!